Según las autoridades estadounidenses estas detenciones fueron producto de una redada de 5 días y la mayoría de las personas habían sido liberadas recientemente por las autoridades locales. Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, arrestaron a 136 inmigrantes indocumentados en Nueva York y Nueva Jersey durante un operativo de 5 días que culminó el pasado 25 de septiembre. En concreto, en Nueva York fueron detenidas 82 personas y la mayoría habían sido liberados recientemente de custodia de las autoridades locales, con una orden de detención vigente de inmigración, de acuerdo con un comunicado de la agencia. Eso es más de tres docenas de extranjeros ilegales con condenas o cargos criminales que fueron liberados de nuevo en las comunidades de Nueva York, poniendo en riesgo la seguridad, criticó Thomas R. Decker, director de la Oficina de Detención y Deportación, ERO, en Nueva York preparan más redadas. Debido a las leyes locales sin sentido en la ciudad de Nueva York, miles de extranjeros ilegales han sido liberados, y como esta tendencia continúa, se enviarán a más personas a las comunidades, sostuvo Decker y aseguró que esa acción, socava la capacidad de ICE de seguridad pública y llevar a cabo su trabajo. En el caso de Nueva Jersey se detuvo a 54 personas de 12 países en general los arrestados incluyen ciudadanos de Argelia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Perú, Filipinas, España, Ucrania, Jamaica, Brasil, Costa Rica, Georgia y Pakistán. Gracias por ver el video.